Estas son las noticias de WGCU News en Español para Radio Conciencia. Soy Andrea Perdomo. Esta semana, el presidente Trump reveló que los agentes de inmigración de los Estados Unidos planean comenzar a realizar arrestos masivos de migrantes en todo el país. Por su cuenta en Twitter, Trump dijo que la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas, llamado ICE por sus siglas en inglés, planea deportar a millones de migrantes que viven en los Estados Unidos sin permiso de residencia a partir de la próxima semana. El Washington Post informa que las operaciones de ICE a gran escala generalmente se mantienen en secreto para evitar notificar a sus objetivos. Los partidarios del plan dicen que una operación dramática y grandemente publicitada de este tipo enviaría un mensaje a las personas que están desafiando las órdenes de deportación y podrían actuar como alimento disuasorio. Continuando con el tema de la inmigración, el gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley controvertido que prohíbe las llamadas ciudades-santuario en el estado el viernes pasado. Una de las medidas más controvertidas de la sesión legislativa del 2019, el proyecto de ley está diseñado para exigir que las autoridades locales cumplan plenamente con las peticiones de detención federales de inmigración. La ley también requiere que las autoridades compartan información con la agencia federal después de que los inmigrantes viviendo en el país sin permiso de residencia estén bajo custodia. DeSantis dice que la nueva ley prohíbe a los municipios de Florida negarse a trabajar con las autoridades federales de inmigración. Los defensores de la medida dicen que la ley solo se aplicaría a aquellos en el país que hayan cometido delitos. Sin embargo, oponentes como el comisionado de agricultura Nikki Freed dicen que la ley conducirá a un aumento de la detención y deportación de inmigrantes viviendo en el país, incluidas personas detenidas por la policía por delitos menores. El proyecto de ley entrará en vigencia el primero de octubre de este año. Estas son las noticias de WGCU News en Español para Radio Conciencia.